¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda Bagres? ¿Cómo están? Yo soy Samuel Yo soy Betel y este es un video ¡Especial! ¡Ahora sí! ¡We're back, motherfuckers! ¡Gonna piss your ass! ¡Gonna piss your ass! ¡Ey! ¡Somos awesome, Monterrey, Nuevo León! Traemos un video medio sabroso ¡Qué asco ya! Muy bien Bagres, pues creo que una explicación es muy, muy, muy debida en este momento porque no hemos subido video en mucho rato pero, pues, Beto, diles por qué La verdad de razón es que Wow, wey, nunca hayas dicho algo tan bonito los Bagres, te la mamaste Pensé que se lo merecían, wey Pero bueno, esta vez les tenemos un Top Extra Gentai, yo creo que, ok ahora sí, como es el regreso a BagresTV yo creo que es necesario y muy merecido que regresemos a lo antaño, wey y hacer un video de caídas de pobres pelmazos Sí, wey, y de Pedrito Sola y de quinceañeras cayéndose claro, wey, videos antes de los que les gustaba la banda Pues, así es Bagres, es por eso que en el día de hoy les tenemos este Top 5 de caídas de columpios Comenzamos Pero bueno, ahora sí, para comenzar con el pie derecho, yo quiero bueno, no, tiempo, quiero que me expliques qué videos o qué tipo de videos califican para esta categoría de caídas de columpios extremos Ok, ok, ok ¿Qué te refieres? Una caída extrema, y escucha bien califica sólo cuando tiene estos puntos Número uno una proeza extrema Número dos una caída desastrosa Número tres un campeón que logró grabar esta gran caída Ok Y número cuatro tiene que tener un columpio Esa es una caída extrema de columpio Pues, no se diga más que empiece el despapalle ¡Woo! Muy bien, en el puesto número cinco tenemos este pues este compadre que arriesgó el pellejo, wey la salud por impresionar absolutamente a nadie porque estaba en un puto pueblo en un puto bosque quién sabe el dónde, wey solo Tranquilos, estaban escalando una montaña No, wey estaban en un pueblo, wey en donde los columpios han cobrado vidas, wey ¿sacas? Pues... No lo han quitado el pinche columpio no han hecho columpios buenos, wey esos que amarran así gachos y han cobrado vidas, wey seres no solamente humanas, wey también de animales, wey Bueno, vamos a verlo ¡Corre video! ¿Cómo me va a bajar? ¿De qué te bajas? te bajas wey, no mames son como diez metros para abajo wey, no te vas a aventar wey, no te vas a aventar porque... wey, me ha mucho miedo que hagas eso yo sí me mato ahí, wey ¿estás bien, wey? ya voy, ya voy ya voy, ya voy está muy peligroso ¡ay, wey! se me cayó tu celular y no sé dónde cayó ¡ay, wey! wey, no mames ¡ay, wey! ¡ah! ¡ah! ¡ajajaja! ¡ay! ¡wey! ¡se pasó! ¡wey! ¡no, no, no! ¿saces que se puede haber muerto? vato estaba a cinco centímetros de encajarse una rama por la panza, wey aparte el amigo todo pendejo, wey de que bajando aparte se cae ¡ay! ¡ay! de que, wey, sea útil háblale al 060, wey, no sé ese, wey, se puede haber muerto fácil hay que investigar a ver si no hay de que un ángel así saliendo jajaja sí, de que el duende en cámara lenta se ve como el ángel le pone una almohada entre la panza pero bueno, en la puesta número cuatro tenemos un suceso realmente muy trágico en la televisión mexicana así es el día en que se cayó la señora jaja ¡corre video! ¡o provision de!! ¿es cantante? ¿no? no es cantante pero es el jurídicos del amor, de patricia mal donado ¿qué le dice? se quiere, se quiere, se quiere la Nowadays jajajajaja jaja ¿por qué esta subiendo esa pendejada a la tele, wey? eso es lo que yo llamo buena televisión que, wey no a ver, alberto ¿adivina qué? ¿que, wey? Hoy, en este puesto número 3, tenemos a unos niños muy especiales. No me digas que es un video de los niños del Perú. ¡Son del Perú! ¡El Perú! ¡Los niños rebeldes del Perú! ¡Corre el video! ¿Está grabando? Sí. Ya. ¿Que sea de choro si un de choro? Por nadie, aunque me muera. Si me mato, de agua, mira. Te morí. ¡Wow! ¡Qué ansiedad! ¡Wow! ¡Qué pedo! A ver, no, tiempo, un momento. ¿Ese niño estaba borracha o estaba drogada? Vato, estaba volando, güey. Muy bien. En el puesto número 2, tenemos esto que, la neta, sabes que no te tienes que reír. Pero qué rico reírte. Vato, es que el hecho de que no pueda reírte, lo hace todavía más suculento para reírte. Claro, güey. Es lo prohibido. Pero bueno, no les vamos a arruinar la diversidad. ¡Corre el video! Entonces, bueno, le hemos dado el listo bueno ya y le hemos dado toda la seguridad. Y ahora se va a lanzar al espacio, ¿ok? ¿Cómo estás pasando? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! El primer vuelo en el aire. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la 1, a las 2 y a las 3! No te agarres, te estaba filmando. ¿Foto? ¡Eso, eso! ¡No! ¡Para! 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 Igualito que la del Titanic, güey. ¡Para! Vamos a dejar algo claro. Fue culpa de ese cabrón, güey. A ver. ¿Qué chingados te andas subiendo, güey? Es como subirte un poco de Kermes. Fue culpa de que se agarró. ¿Sacas? Sí, para empezar, ¿para qué te agarró? Y luego el otro, güey, ya está probado y garantizado. Vato, si estás en medio de la jungla y un cabrón de esos te dice, tengo tu seguridad. Exacto, exacto. En mis manos. O sea, ¿en qué cabeza cabe el tirarte en medio de la jungla y que un cacazo sea el vato de seguridad? Sí, pinche cacazo, güey. O sea, ni siquiera tenía un uniforme, güey. O sea, nomás era un vato que se la sabía. Pero bueno, Valves, hemos llegado al tan prestigiado puesto número uno. Esta caída, la verdad, es tan especial porque lleva haciéndome reír desde hace varios años. Tan cabrón estuvo la caída que la mujer perdió la cabellera. Quedó pelona. Quedó pelona. ¡Ay, cómo te gustan! Este video es catalogado como una joyita del internet. ¡Corre video! Blanca. Go! No, no no, no. No! No, no! Justắn solo! Uh, uh, go Checking me over. Go here, sup, no! Go! Oh, no, no, no no! Cáo, no me mustard. Ahhhh. Wow, es que, vato, ¿por qué hacen esto? O sea, sacas que es ley de gravedad, güey Vato, esa mujer se quebró la espalda Ajá, obvio Pero bueno, esto fue todo Pero hoy esperamos que les haya gustado muchísimo Este video fue muy bueno regresar Ahora sí, con un gran video de caídas Muy bien Y si les gustó este video y quieren ver más Por favor, tira un paro y compártelo en tu Facebook Compárteselo a toda tu banda Y con todos tus amigos Para que tenga buenos views Ponlo en la carne asada Inspiremos No, y también escríbanos aquí abajo De qué tema de Top 5 les gustaría ver Si llegaste a este punto del video Escribe en los comentarios Pasilla en Monterrey Y pues, es todo, güey Bye Suscríbanse Adiós